no va a ser una carnicería esto a la viejo este lo que les faltaba no es que es un superhéroe estamos de acuerdo me va a encantar la pelea con donnie yen eso no sé cómo sucede eso no lo entiendo cómo están cyber souls gamers y cinefilos yo soy nes y me da muchísimo gusto estar en una nueva vídeo reacción con ustedes en esta ocasión john wick 4 la verdad es que a mí no me gusta enterarme mucho de las noticias de las películas y todo yo me espero al tráiler para no espolearme tanto veo los primeros evito el último que ya viene muchísimo spoiler en esta ocasión no sé si vaya a salir otro me imagino que sí y bueno pues la verdad es que me gustó muchísimo la película 1 de john wick la 2 digamos que innovó más en la acción y todo ese rollo la 3 no me gustó le soy muy franco me parece que es excesiva que lo que simplemente están haciendo en cada película es subir un nivel de exceso y eso la hace menos realista y vaya que la 1 me pareció a pesar de la historia y verosímil del perro pues bastante realista a pesar de todo no entonces esperemos que esta 4 recupera algo de la 1 y de la 2 que fueron las que más me gustaron y bueno pues esperamos ver a nuestro actor favorito canon riffs en su esplendor máximo en esta película a pesar de ya tener 58 años para seguir haciendo películas de acción ya a esa edad pues la espaldita ya duele ya levantar la piernita ya no es lo mismo que en matrix en 1999 cuando tenía treinta y tantos años en fin veamos el tráiler y vamos a ver qué tal donnie jen ya se ve cansado eh pero pero me imagino que quieren dar eso no también a ver que Keanu Reeves se vea cansado no ya después de cuatro entregas no por lo viejo sino porque ya a lo mejor ya quiere retirarse por fin no que ya lo había hecho bueno vamos a ver si no va a ser una carnicería esto varios actores uff Skarsgård vean eso pierda será una salida ah parece que son todos sus aliados eh ahí guns lot of guns me encanta ver me encanta ver esa pareja eh de morfeo y neo no en este caso porque todos amamos ver a laurence fishburne junto a Keanu Reeves seamos francos esto es algo que nos encanta y nos hubiera encantado verlo en matrix 4 que mejor no hablo de esa película guns lot of guns miren muscle car uff a la viejo este eh lo que les faltaba no va tendrás tu libertad eh osea uno contra todos los matones me imagino eh quiero pensar la libertad está allá afuera la libertad está allá afuera osea es que ya es un superhéroe estamos de acuerdo me va a encantar la pelea con donnie yen eh eso no se como sucede eso no lo entiendo no se va a ser muy 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 baba yaga se llama baba yaga se va a llamar así se va a llamar esta joe wick pues caray que podemos decir de esta película que podemos decir simplemente eh creo que va a rosar igual en la exageración en muchos aspectos ya con ver a donnie yen dándole con la pistola pa 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 así de esta forma y el con un arma me parece que es una katana por un una parte y la otra también a ver vamos a ver rápidamente y es lo que lleva en la mano a ver vamos a ver unos chacos o una katana no son unos chacos no si es una katana y una pistola y como se defiende uno uno se defiende igual con una katana ah los dos están disparando ay no madre eh no 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 osea como puedes esquivar una bala así ay dios mio no puede ser jajaja ay dios mio es mucha exageración no ya nada que ver con la uno no digo que también había bastante exageración pero se veía muy cruda muy realista eh creo que hay que ir con ganas de divertirse hay que ir con ganas de divertirse definitivamente a esta película peleará con skazgard mira ahí están los dos matones donnie yen y el otro que no sé quién es le parece a triple h pero más flaco aquí va a estar bueno en el oeste bueno esta en el muskulkar también se ve buena aquí se ve como que son su familia no sus amigos no se ve bien esto está interesante este brother que la hizo de scorpion también me cae muy bien su esposa que murió que creo que se la mataron no me sé como estuvo el rollo en fin pues la verdad es que la película se ve interesante eh pero hay que ir ya pensando que vamos a ver un superhéroe definitivamente pensando que vamos a ver un superhéroe y buenas escenas de acción no recordemos que el cuate que que hace esto se dedicaba a hacer escenas de acción el director entonces son dos de hecho me parece que siguen siendo dos directores eh como les digo no me gusta entrar tanto en detalles técnicos sino ver la película y disfrutarla y ver si si me la te la tres la verdad es que iba con muchas ganas de ver la uno y la dos y siempre que uno va con expectativas pues esto es lo que pasa no la tres definitivamente a mí no me gustó nada creo que es la peor de todas ojalá y en esta eh pues tengamos mucha acción pero también la trama sea algo carnosito algo algo que podamos disfrutar algo que digamos vaya que interesante está el rollo y que no solamente sean armas de fuego y muchas escenas de acción que opinan ustedes déjenmelo por favor ahí en los comentarios John Wick 4 Baba Yaga me parece que con esto cierra eh ya el señor Keanu Reeves a sus 58 años la saga de John Quick muchas gracias por ver este video yo soy Inés suscríbanse al canal por favor eh activen la campanita compartan el video dejen su like que aporta muchísimo y chútense a los comerciales también también ayuda chao bye San Luis Show San Luis Show